www.achiras.net.es, el portal de Girón. Personal policial del distrito de Girón, que comprende los cantones Pucará, San Fernando, Santa Isabel y Girón, se reunieron el miércoles en la tarde en la UPC Girón, con el objetivo de delinear estrategias y procedimientos para hacer conocer a la ciudadanía los servicios que presta la institución. Para ello se implementarán acciones puerta a puerta. Se avisará también planes para contrarrestar actos delictivos con motivo de las venideras festividades de Navidad y fin de año. Entonces, vamos a hacer un operativo, un mega operativo diario, interagencial, con personal de tránsito, personal de la PJ y personal de la policía preventiva. Para hacer un operativo igual, el de Sarayunga, conjuntamente con Pucará y con San Rafael, y en Santa Isabel, hacen con Asunción, y bien sea con San Gerardo o bien sea con San Fernando. Hacer un trabajo de puerta a puerta, visitar los domicilios, un orden programado, de acuerdo a los sectores, a los barrios, a las comunidades, para ofertar los servicios de la policía, ofertar el botón de seguridad, ofertar el traslado de valores, que esto no tiene ningún costo, y ofertar lo que es el encargo domiciliario. Tenemos aquí el inconveniente de que en el sector donde mayor índice delincuencial tenemos, que es en la Unión, en la Asunción, las casas son abandonadas. Y de igual manera la otra es las hojas de ruta. El personal que sale a patrullar no va a salir a la buena de Dios. Entonces, tienen que saber que de acuerdo al cuadro de mando integral, ¿dónde está siendo la incidencia delictiva? Entonces, tendrá que ser la copiadía de la delta, en el caso de Girón tendrá que ser, en esta parte del casco comercial que nos han robado, e intensificar no el día, sino la noche. Porque si vemos la estadística, es de 22 horas a 0,4 horas que hemos tenido los problemas de mayor incidencia en lo que es Girón. Prueba de ello es de que en el sector de Girón, distrito Girón, distrito Santa Isabel, los últimos meses tenemos un incremento en robo a domicilios un poco considerable y es preocupante. Y es hacer un trabajo que la gente se dé cuenta, que la ciudadanía se dé cuenta que estamos preocupados porque nos están robando. Lastimosamente, lastimosamente el asunto es de que en Cuenca han hecho medio operativos y para todos nos ocupan y la delincuencia tiende a migrar. Tal es el caso que aquí tuvimos en un procedimiento que los teléfonos son gente que son de Cuenca, los delincuentes son de Cuenca. Entonces, esa gente nos está golpeando. Obviamente es con información de aquí. Como les había manifestado en reuniones anteriores, tenemos un déficit de personal a nivel de distrito, pero tenemos que incrementar el esfuerzo del personal policial. Ellos están conscientes que habrá fines de semana que tengan que trabajar más de lo normal. Incluso en este sector tenemos problemas con la situación de la comunicación. Hablemos, por ejemplo, ahorita Sarayunga, Jucará, ni siquiera señal de teléfono. Las acciones también se enfocarán hacia el cumplimiento de los permisos de funcionamiento otorgados. El asunto de los mapanavas, todavía porque ellos realmente no califican dentro de las categorías. Porque ellos bien van para turismo, o bien ellos dirían para bares, pero no califican en ninguno de los dos. El llamado a la ciudadanía a colaborar en el ámbito de seguridad. Sí, tenemos que terminar ya el año y estamos bastante complicados con relación a la estadística del año pasado. Y que la ciudadanía de alguna manera esté prevenida y advertida, por favor, para que de esta manera más bien colaboren y sean entes multiplicadores del control, que los padres de familia en sus hogares nos ayuden con el control de sus hijos, para que en lo posible los menores de edad no frecuenten estos lugares que está prohibido el ingreso. Números gratuitos, como todos saben, tenemos aquí el 911, que es una línea gratuita, de pronto hay veces se demora, pero el 911 es el principal, y el 115, tanto en Santa Isabel como en Girón, es una llamada directa a la prevención. ¡Gracias!